¡Go! Y me da mucho gusto a mí Pues caminando en esta acera te dije Te quiero y tú me diste el sí Me gustas por cariñosa Porque me haces muy feliz Me gustas por muchas cosas Y siempre me haces reír Aquí te estoy esperando Ya no debes de tardar Ahorita que estés conmigo Mil besos te voy a dar En esta tarde tan hermosa Los dos vamos a caminar Por esta calle que te debo la dicha De verte y mi felicidad Me gustas por cariñosa Porque me haces muy feliz Me gustas por tantas cosas Y siempre me haces reír Aquí te estoy esperando Ya no debes de tardar Ahorita que estés conmigo Mil besos te voy a dar Ahorita que estés conmigo Mil besos te voy a dar Ahorita que estés conmigo Mil besos te voy a dar Señor